Amigos tengan un excelente viernes vamos a platicar ya para darles el rojazo a este día Antonio el turco Mohamed está esperando solamente la llamada de Ricardo Peláez para dirigir a las chivas rayadas de el Guadalajara el día de ayer si no me equivoco platicábamos sobre en ESPN se estaba platicando en el programa de Jorge Ramos y su banda y en otras emisiones de la cadena deportiva sobre el contacto del representante de Mohamed con Ricardo Peláez el turco que viene de dirigir a rayados sale por la puerta de atrás después de haber conseguido el campeonato ante la América después se fue cayendo Monterrey y con un equipazo se terminó diluyendo la idea de Mohamed y pues por consecuente el cese de Antonio recuerden muy bien entre Peláez y Mohamed hubo rencilla recuerden perfectamente cómo está ese asunto de que Mohamed ya se sabía fuera de la América en una liguilla y que incluso Mohamed hace campeón a la América de nuevo comentaba en esa llamada del representante con Mohamed lo que comenta ESPN que no hay problema se pueden limar las esperezas no hay líos y Mohamed llegaría con las mismas ganas de volver a ser campeón al Guadalajara volverlo a ponerlo en los primeros planos pero hay algo importante el turco Mohamed necesita refuerzos y es aquí donde entra el problema Chivas no trae el capital suficiente para poderle llenar de refuerzos lo que él pida y otro tema es si Peláez va a dejar que Mohamed decidiera los refuerzos se ha dicho y en los últimos días en infinidad de lados que la opción número uno para dirigir al Guadalajara es Mohamed recordemos Bucetich está hasta final de torneo el mismo Mauri Vergara lo dijo por respeto a la carrera de Bucetich porque no quiere tomar decisiones viscerales y que sean pues equivocas a veces ya el torneo está casi a terminar hay que jugar mañana contra Xolos hay que jugar entre semana contra Rayados de Monterrey el fin de semana que entra contra los Rojinegros del Atlas próxima semana contra Tigres y se acaba el torneo esperemos Chivas está en repechaje no lo sé para qué entras y te van a echar pero ya sabremos qué es lo que sucede con Bucetich final de torneo se evalúa obviamente evaluándose es sacar a Bucetich y a ver qué técnico llega y qué técnico con qué piezas con quién se queda, con quién se va y también es importante ese tema decidir quiénes se van de Chivas y a ver a quién le traes Mohamed sigue siendo la opción número uno parece ser que será el técnico de Chivas no más esperar a llamada de Peláez arreglar cositas y sería técnico del rebaño para la apertura 2021 les gusta, no les gusta es lo que se mueve recuerden está Diego Alonso como opción Pedro Caizinha como opción hemos dicho que está el mismo Robert Dante Siboldi y también Michele Año como un técnico que puedes meter ya que pertenece a Chivas y no más de subirlo a la dirección técnica dejar un poco las básicas subirlo al primer equipo ya lo dirigió un partidito pero las opciones están puestas están sobre la mesa Ricardo Peláez se queda él va a decidir como director deportivo qué técnico cuál será el armado del equipo para el próximo torneo y si es una pena estar hablando en plena jornada 15 contra Xolos hablando de técnicos y próximo torneo que hablar más del partido mañana nos vemos con la previa de Xolos en vivo antes del partido en vivo después del partido contra Xolos Chivas juega a las 7 de la tarde por el canal de Easy Aficionados abrazo cuídense ahí nos vemos fans en vivo